Por medio de la siguiente crónica conoceremos a una joven empresaria quien pasa su vida entre el turismo y el teatro, una muestra de la versatilidad de la mujer sonsoneña. Diferentes personas en el municipio no solo dedican su vida al trabajo, sino que entrecruzan las responsabilidades con sus pasiones. Ella es Lorena, quien en las mañanas es guía turística de profesión y en las tardes es actriz de teatro por vocación. El teatro no es un libreto que se aprende para ser recitado. La vida es un teatro. Inicialmente nosotros empezamos con Son Travel en el 2014 como a generar la idea. En el mismo año Lorena expuso parte de lo que ellas hicieron, ella y otras compañeras, unas documentaciones de recorridos y ahí fue básicamente como nos conocimos. Y ya para el 2015 nos vinculamos con ella a empezar a hacer el proyecto de la empresa. Como tal, en la empresa ella es la directora administrativa. Tiene un muy buen desempeño como persona para, por ejemplo, cuando hay que hacer recorridos, muy buena afinidad con la gente. Si dentro del equipo nosotros sabemos que hay que tener actividades externas a lo que hacemos, por ejemplo, ella con el teatro tiene otro espacio de creatividad donde puede desestresarse también. Lorena inicia en el año 2017 aproximadamente en lo que yo llamo la familia creativa Lucía Javier. Todos los años las personas inician como en ese proceso de exploración para conocer qué es el teatro, si solamente se viene a aprenderse un texto y presentarlo sobre las tablas o en algún espacio. El mundo del teatro es algo muy fascinante. Yo ingresé hace como dos o tres años como por error, por decirlo así. Yo antes decía, ¿hay teatro? Pues no, no lo asimilaba como mucho. Iba a veces a obras pero como que no me llamaba tanto la atención. Juan Diego me empezó a contar acerca de lo que se hacía en la escuela de teatro. Yo empecé pues como a intrigarme y yo dije, no, pues vamos un día a ver qué tal es. Y desde ese día me enamoré realmente de este aspecto de formación. Uno de los aspectos que creo yo que me ha dado a continuar en este proceso es porque muchas veces uno está como muy enredado en el trabajo. Entonces, pues por ejemplo, yo estoy en la oficina o en mi trabajo y entonces laboro y laboro y uno no tiene como digamos un espacio para uno mismo. Eso es muy importante porque digamos que de cierto modo uno vuelve a ser niño. Hay actividades, por ejemplo, que a veces me las gozo más yo, por ejemplo, que un niño. A veces es complicado, uno a veces tiene cosas que hacer, pero siempre busco como ese espacio, sobre todo para mí. O sea, yo digo que también es como uno buscar esa estabilidad y eso es lo que me motiva siempre a querer venir a las clases, a querer compartir con mis compañeros. Yo defino a Lorena como una persona creativa, despierta, con ganas de trabajar en todos los momentos dentro de los procesos creativos. Más que un hobby, es un compromiso ante el tema cultural, ante el teatro, ante la memoria, ante el patrimonio. El hecho de uno crear un personaje, digamos también con la esencia de uno, porque pues se crean personajes, pero siempre va a estar uno ahí, me parece como algo de magia. Exaltamos en esta mujer la vida de tantas personas que contribuyen desde su lugar de trabajo a enolecer la cultura de nuestro municipio, dando a conocer lo que es Sonzón y a dignificar el teatro como una forma de contemplar el arte.